Bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Estefany. El día de hoy les quiero contar de un libro que me dejó con el corazón muy lleno. El libro se llama Marijó, es escrito por Ana Pessoa y es una escritora de Portugal. Y el libro está editado por Ediciones del Naranjo. He tenido la oportunidad de leer dos libros de ellos y son una cosa muy hermosa que conjunta muy bien la historia literaria con la historia visual. Tiene ilustraciones bellísimas, bellísimas. En este caso están hechas por Bernardo Carvalho. Supongo que lo estoy pronunciando mal, abajo se los dejo. Y el libro tiene 216 páginas, yo lo leí en Bookmade. Y bien, el libro nos narra la historia de Marijó, María José, una chica de 16 años que se tiene que mudar de casa y que se muda un poco como para huir de ciertos sentimientos. Entonces cuando se muda deja atrás su ciudad, su escuela y a Julio. Su primer amor, su primer amor no correspondido, su crush al que nunca le dijo todo lo que sentía y del que se despidió de él pues a medias, como que sí, como que no. Y ya tiene un montón de sentimientos y pensamientos que no le dijo. Y por eso se decide escribirle una carta larguísima, 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 que es toda la novela. En esta carta exploramos su relación de amor, no amor con Julio, su relación con otros chicos y chicas de su barrio, su relación con su cuerpo y su concepción de sí misma. Vemos toda esta mezcla de emociones y sensaciones que es la adolescencia, no sentirte parte de algo, estar buscando quién eres, estar como revuelto constantemente. También en esta carta vemos cómo llega a esa nueva ciudad, cómo se va incorporando, cómo se hace de un grupo de amigas por primera vez, unas amigas con las que se siente a gusto, porque con otros amigos no se sentía a gusto. Vemos cómo se enamora de otro chico y cómo va creciendo y adaptándose a estas nuevas condiciones de vida. Quizá les parezca que la historia no es la gran cosa, pero creo que es un viaje a la adolescencia y a un montón de cosas que vivimos en esta etapa, cosas que definitivamente nos marcan y nos enseñan a ser quienes somos posteriormente. Este libro es un hermoso viaje a la adolescencia. Yo cuando lo leí no pude parar de pensar en mí cuando tenía esa edad, en la gente que me rodeaba, no pude parar de pensar en las historias de la adolescencia que me han contado mis amigas. Es un libro sobre las primeras veces, tu primer amor, tu primer beso, tu primer desamor, tu primer dolor, tu primera menstruación, en cómo cuando vas creciendo es como una constante de estar cambiando y ajustándote y descubriéndote y descubriendo a los demás, de cómo aprendes a discernir entre lo que es bueno o lo que no es bueno para ti. Lo difícil que a veces es discernir y aprender que algo no es para ti y simplemente aceptarlo y dejarlo ir es como mucho de eso, de un viaje a la adolescencia. Yo lo recomiendo mucho más que por la historia o por las sensaciones. Las sensaciones son bellísimas, bellísimas, bellísimas. No sé, fue un gran abrazo a mi corazón y creo que les puede gustar a ustedes. Es todo por hoy. Les mando un saludo. Muchas gracias por ver y nos vemos la siguiente. Adiós.